de nuevo con todos ustedes en la segunda parte del programa estamos en el mes de abril acaba de ordenar hacienda que nos pongamos todos con los papeles encima de la mesa política de transparencia toca hacer como cada año el famoso impuesto de la renta en qué condiciones con qué características y con qué particularidades pues se lo vamos a contar en la siguiente pieza los contribuyentes españoles se han presentado en los dos primeros días de campaña de la renta más de un millón de declaraciones lo que supone un 22% más que el año pasado según los datos de la agencia estatal tributaria de este total de declaraciones realizadas por los declarantes 87.900 se han presentado a través de la nueva aplicación de la agencia tributaria lo que supone un 38% más que el mismo día de la campaña del año pasado en las cuentas claras hemos querido comenzar por el principio y explicar precisamente el modelo de datos a tener en cuenta Montserrat González es economista bueno pues en un primer término debe hacer una especie de memoria anual y recapacitar sobre todo en aquellas cosas atípicas todos tenemos en cuenta lo que es nuestras retribuciones o rendimientos de trabajo anuales y pues que tenemos una vivienda y si es vivienda habitual o no lo es son términos o cuestiones generales que si tenemos en cuenta lo que tenemos que prestar más atención es a los a los casos especiales es decir si he tenido algún rendimiento a mayores de por ejemplo profesionales trabajadores que dan cursos y le pagan por un curso específico trabajadores que a lo mejor hacen un trabajo puntual para otro pagador esas cosas o si hemos vendido algo a lo largo del ejercicio que tenemos que tener en cuenta para declarar esa esa venta aunque sea pequeñita unas acciones unos fondos o algo más grande otra de las cuestiones a observar es la confirmación o no de los datos fiscales que tiene la agencia tributaria lo más cómodo es solicitar los datos fiscales a la agencia tributaria porque es además una manera de contrastar que no nos olvidamos nada de lo que ya tiene la agencia tributaria que suele tener la mayoría pero no todo otro de los asuntos a los que se refiere Montserrat González es el procedimiento de la validación automática yo creo que es un sistema cómodo para la mayoría de la gente que no tiene rentas complejas es decir que lo habitual que conocemos pues tenemos unas nóminas una vivienda o a lo mejor aunque tengamos un piso a mayores y a partir de ahí quizás si hay otro tipo de rendimientos por ejemplo si tenemos una vivienda alquilada pues ya es bueno conocer cuáles son los gastos deducibles un poco más en detalle y seguramente un profesional nos puede aconsejar mucho mejor para optimizar nuestra cuota de la renta por lo que se refiere a las desgrabaciones lo habitual es que ya vengan incorporadas las desgrabaciones incluso ahora ya están tan automatizadas que parece que se ven menos pero dentro de los rendimientos de trabajo ya van incluidos digamos esos gastos que tenemos de seguridad social las desgrabaciones por tener hijos en función de la edad si son o no familia numerosa luego desgrabaciones a mayores pues las aportaciones a los planes de pensiones es digamos esas opciones que son suelen ser más recurridas porque generan una desgrabación más inmediata y de una forma digamos más significativa en la cuota final eso sí ante cualquier duda lo más habitual es buscar el asesoramiento de un profesional yo cualquier persona que tenga dudas acerca de si tiene o no que declarar qué cosas tiene o no que declarar yo creo que es bueno siempre que pregunte aunque si en la propia agencia tributaria cuando debe acudir a un profesional bueno aparte que siempre que se sienta más aconsejada cuando tenga rentas que se salgan de lo habitual que comentamos antes que era el tener una nómina una vivienda por un préstamo pues ya cuando tienes un alquiler por ejemplo un local para ver qué gastos puedes poner la amortización quizás ya debería es aconsejable bajo mi punto de vista en la acudir a un profesional siempre nos va a dar una mejor información más de dos millones de contribuyentes han navegado por el programa para la presentación de la declaración por internet renta web en tan sólo dos días es decir un 17 por ciento más más propuestas en nuestro programa probablemente hayan reparado ustedes en que en más de una ocasión hemos hablado de las infraestructuras y de los equipamientos comerciales medido por ejemplo en atención al comercio local pero también en grandes proyectos o inversiones que por unas circunstancias o por otras han ido quedando en las estanterías administrativas uno de esos casos es el corte inglés recientemente el periódico la región publicó que esta gran compañía pues desistía de su proyecto vamos a contar algunas razones y después vamos a publicar o vamos a dar salida digamos que a las opiniones de algunos sobrensanos que se expresan de la manera que van a ver ustedes a continuación sobre los equipamientos comerciales la instalación del corte inglés en eurense puede ser otro de esos proyectos empresariales que quedan en vía muerta en la ciudad el galimatías urbanístico de la capital y el enfriamiento de las inversiones programadas por la compañía mandan el proyecto al desván como han reconocido fuentes de la propia enseña comercial el consejo de administración del corte inglés decidió desprenderse de un lote de 95 bienes inmobiliarios que ha considerado como uno estratégicos para ingresar entre 1.500 y 2.000 millones de euros sin embargo en esta relación de activos no está el solar que tiene en la finca marina mansa el solar está ahora al socaire de un nuevo plan de urbanismo que no se sabe cuándo se aprobará y el vigente de 1986 no permite en la zona ninguna actuación como la prevista cuando el centro comercial debería ya estar construido y toda la finca marina mansa ordenada si hubiese plan de urbanismo ahora el corte inglés enfría su inversión con ello quedan aparcados más de 48 millones de euros cantidad que el corte inglés había comprometido en su solar de marina mansa para levantar un centro comercial con 24.000 metros cuadrados edificables el equipamiento estaba incluido en el antiguo desarrollo urbanístico de la zona que comprendía una inversión privada de 420 millones de euros en la urbanización construcción de viviendas zonas verdes y otros equipamientos públicos además del propio suelo terciario en el que se preveía la construcción del corte inglés que opinan los sobrinsanos de las grandes superficies y de su coexistencia con el comercio local vamos a conocer precisamente sus respuestas yo que vexo es que es una ciudad morta de todo las grandes superficies claro que aplastan a las pequeñas ustedes está claro pero aquí tampoco que ven fagere aquí también si no hay trabajo no se compra si no está en una cadena hombre el que haya grandes superficies son buenas pero que nos están matando el comercio chiquito también yo prefiero que también haya menos porque necesitamos que los comercios del barrio que sigan viviendo porque están cerrando muchos y hay mucha precariedad para los trabajadores yo entiendo que las grandes superficies nos dan mucha más comodidad pero prefiero el comercio de barrio sí sí totalmente a mí también tendríamos más variedad sí para ir a comprar y todo Raúl gonzález también nos acerca su sección economía de bolsillo hola en economía de bolsillo vamos a hablarle una nueva modificación legal que se ha producido recientemente se ha aprobado una directiva europea por la cual digamos que el derecho a tener servicios financieros se ha universalizado el gobierno español lo ha aceptado y lo ha aprobado también entonces usted tiene que saber que a partir de ahora tiene usted derecho a tener acceso a una cuenta corriente en unas condiciones muy determinadas es decir si usted tiene unos ingresos inferiores a unos 12 mil euros al año usted tiene que saber que tiene derecho a ingresar una cuenta corriente que sólo le pueden cobrar 3 euros al mes por disponer de esa cuenta corriente por poder ingresar dineros en la cuenta por poder retirar dinero en efectivo por realizar hasta 120 operaciones anuales de transferencias es decir el clásico pago de recibo la clásica transferencia que podemos realizar una tercera persona y todo ello por un precio tasado digamos por decreto y por banco de españa que son tres euros al mes de comisiones es el importe máximo que se establecido con esa restricción que usted gane menos de 100 mil euros al año y que no tenga otro producto financiero que no haya establecido otro producto financiero por tanto se digamos que se universaliza el derecho a disponer de un recurso financiero un producto financiero para poder trabajar amigos hasta aquí nuestro programa por hoy un espacio que comenzaba en el entorno privilegiado de caldaria un espacio que concluye desde este mismo entorno que disfruten ustedes de las próximas jornadas y en definitiva como siempre muchísimas gracias por su atención a la vuelta de siete días una nueva edición del programa hasta entonces disfruten amigos y 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